Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la clínica veterinario Olivares en Granada y de tuvetrinario.info. Vamos a seguir hoy hablando de cojeras que pueden manifestarse en nuestros perros y vamos a hablar hoy de una que se produce en uno en ambos miembros anteriores de nuestros perros. Esta cojera es debida a un problema conocido como displasia de codo. Es un problema bastante habitual, ya digo, en la clínica se va a dar sobre todo en perros de razas grandes, gigantes y tiene un marcado componente hereditario. La articulación del codo está formada por tres huesos. Aquí tenemos el húmero, este otro que es el cubito y el radio. Esta articulación formada por estos tres huesos debe tener una buena conformación, de forma que no haya ninguna incongruencia de esa articulación y que se deslice con total normalidad, ya que un roce anómalo en esta articulación va a poder originar un proceso inflamatorio, por lo tanto dolor y cojera, pero con el tiempo va a degenerar en un proceso degenerativo y va a dar lugar a una osteoartrosis, pudiendo, bueno, pues causar una cojera permanente en nuestros perros. La displasia de cadera, bueno, pues puede tener varios componentes. Nos encontramos con que puede presentarse lo que se llama no unión del proceso anconio, que es una pequeñita cuña de hueso proveniente del cubito que se introduce en esta zona y a veces, ya digo, no está unido y va a dar lugar a problemas. En otras ocasiones nos vamos a encontrar con que hay una no unión del epicondilo medial del húmero. En otras ocasiones nos encontramos con la fragmentación del proceso coronoides, que es un proceso muy pequeñito que se encuentra en esta localización, o también un proceso de osteocondritis disecante, también del condilo medial del húmero. Pues esta alteración se puede presentar una, varias de ellas y va a dar lugar a esa incongruencia de la articulación del codo y, pues ya digo que, si no se soluciona, con el tiempo, pues va a dar lugar a, bueno, pues la formación de un proceso degenerativo. Podríamos comparar estas dos articulaciones, esta primera en la que vemos la articulación sana y esta otra en la que ya hay un proceso degenerativo que afecta a toda la articulación y que ya digo que va a ocasionar problemas de dolor y problemas de cojera. Cuando nuestros perros presentan una cojera de forma aguda en un miembro anterior, pues en principio lo más normal es que se haya producido debido a un golpe, un esguince de alguna, de algún ligamento, pero cuando vemos que es un proceso que se va a producir a lo largo del tiempo, notamos que nuestros perros ven cuando cojea, pero que no una cojera que aparece, que desaparece y aunque incluso va a más, debemos de empezar a sospechar procesos de este tipo y deberíamos de acudir a la clínica para realizar una buena exploración de esa extremidad. Una vez que localizamos el problema con dolor a nivel del codo, habría que realizar un estudio de imagen, en principio con radiografías, que en ocasiones pues va a requerir la sedación de nuestros animales. En otras ocasiones ya para buscar lesiones más complicadas, por así decirlo, como puede ser la fragmentación del proceso cornoides medial, ya se recurre a día de hoy a la realización de un TAC, pues va a ser mucho más específico para poder encontrar este este problema. Una vez que diagnosticamos este trastorno, debemos ya de instaurar el tratamiento. Hay tratamientos de tipo paliativo, tratamiento médico, en el que se va a ayudar a controlar esta cojera y aquí vamos a utilizar medicamentos antiinflamatorios, medicamentos con dos protectores, también a día de hoy ya se empiezan a utilizar factores de crecimiento, células madre y en muchas ocasiones hay que recurrir, para solucionar este problema hay que recurrir a la cirugía, de forma que quede perfectamente solucionada la alteración que hay y que esta articulación se dañe lo menos posible, porque ya decimos que como este daño se vaya prolongando, al final va a degenerar en un proceso degenerativo crónico que va a dar lugar a osteoartrosis con un proceso que en principio no va a tener cura y va a darnos lugar a una cojera y un dolor permanente en este en este miembro del perro. Por lo tanto, hay que diagnosticar pronto y instaurar el tratamiento pertinente que va a depender del perro, de su modo de herida y de las características que tenga el proceso que presenta y por supuesto del veterinario cirujano traumatólogo que opere esta articulación. De forma vuelvo a repetir que se quede lo más congruente posible y que evitemos o cuanto menos tenemos el desarrollo de un proceso degenerativo en el codo. Bueno, pues esto que quería comentarse acerca a este tema. De todas formas ya sabéis que si hay cualquier duda sobre este o cualquier otro relacionado con la salud y cuidado de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuvetinario.info y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno, pues espero que el vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!